Estamos en la etapa de Mario Cipri, que es lo que todo el mundo quiere ver directamente y pues bueno, a ver si sorprenden con los picks Milita porque ya queremos ver sorpresas ya queremos ver sorpresas, están como que repitiendo el plato en algunas ocasiones pero de repente este pick sorpresa puede darle, este empujoncito a la escuadra de Warriors Team que es la escuadra que en realidad lo necesita porque solo tiene en la tabla un puntito nada más Sí, pero la verdad yo hasta tengo miedo de pedir sorpresas porque la verdad es que vienen con cada cosa estos equipos que sinceramente sí sorprenden por ahí inclusive los robos de Lord, de lo que comentaba por ahí de Zito que la verdad es que Mika es como que se ha vuelto especialista, es como que bueno chicos es que necesitamos a alguien que robe Lord, ahí voy directamente y se lo termina haciendo ya lo hemos visto antes, yo creo que hoy día también podría pasar están jugando contra un Warriors y la verdad que viene también es un equipo por lo menos que ha mostrado muchísima consistencia pero tal vez una que otra jugada que no les ha salido bien pues vamos a ver qué tal hoy día por ahí los primeros baneos no se hacen esperar baneos de Valentín y de Ahojo de Warriors ya sabemos por qué termina siendo baneado solamente para no darle este pique para ahí es muy cómodo por el otro lado Real Stars baneo de Arlo quitando por ahí un poco el tema del control yo creo que va súper bien el tema de los baneos vamos a ver qué termina baneando por ahí Warriors los he visto muy cómodos muchas veces por ahí sobre todo cuando llevan un jungla tanto combatiente tank o incluso un tanque dentro de jungla así que pues puede hacer que también quieran minimizar por ahí ese lado inclusive banear Joy que ya lo hemos visto recurrentemente banear Wanwan pues ahí se va se va Fredrin también a la zona de castigados porque sabemos que es uno de los mails de Frim Fram y lo mejor también es pues sacarlo de la cancha de batalla así es baneos de algo más personales disponible todavía lo que es el Helcurt también que Hygdon Bush lo alcanza a manejar muy pero muy bien y bueno Warriors también que ya lo decía Milita cuando pide sorpresas llevando Leomor, llevando aquellos picks que nos alcanzan a tener en sorpresa y siempre pegados de la pantalla de la Superliga muchachos también para seguirlos invitando a que sigan reaccionando a la transmisión hay muchos más premios para todos ustedes dejando su like ahí en cualquier plataforma que nos estén siguiendo porque si llegamos a las metas si llegamos subiendo si seguimos subiendo más que todo lo que son los likes vamos a seguirles entregando muchos regalos a todos ustedes así que sigan comentando con el hashtag MLSL2023 y contándonos que equipo quieren que se lleve la victoria Warriors Team o el equipo de Real Stars Esports que en esta ocasión se enfrentan al mejor de dos quien se va a llevar estos dos puntos uno para cada uno dos para uno vamos a ver como lo pueden manejar baneando Linga baneando Valentina por parte del equipo de Warriors Franco baneado para el equipo de Real Stars no quieren tener algo de movilidad y bye bye asegura inmediatamente lo que es a la Ángel la Ángelita por lo pronto viene a intentar generar estragos en la tierra del amanecer para el equipo de Real Stars pero dejas libre a Joy mucha movilidad teniendo en cuenta que no está disponible lo que es el Franco puede llevarte a lo que es a la Joy pero también está disponible lo que es el Kaya en esta ocasión ya tiene Ruamer el equipo de Warriors a no ser de que se lo lleven también de Midlaner como en la partida anterior lo alcanzamos a ver pero pensaría yo que Erwin no lo pensaría mucho al momento de asegurar lo que es el Kaya que todavía está disponible y que es un pick muy pero muy fuerte para ellos mi estimado Laki pero no fue así si van por el pick de Uranus al final de cuentas el aguante que puede terminar el tenido de la regeneración va a ser difícil de lidiar para la escuadra de Warriors Team pero lo que ha pasado es el Wanwan normalmente es un Superman Dwan pero parece que se les ha ido de las manos y justamente lo saca la escuadra de Warriors Team en una ya me lo dejaste libre trae para acá le termina robando y Dairro también termina saliendo ahora ¿qué héroe le podríamos dar a Idrian? lo conocemos por su carry lo puede sacar sin problema alguno no habría dificultades tampoco que digamos no está baneado pero también a Chan ¿qué le podemos dar en la línea del medio? Ive está disponible Farsha también está disponible o sea netamente siempre hablamos de esos héroes porque son los héroes que están en meta son los héroes que siempre lo piqueas o lo baneas Valentina no está lamentablemente entonces ya te quedan pocas opciones Skadita que también le hemos visto en la partida anterior tanto en el primer y segundo juego pero creo que a Chan le ve un poquito mejor los héroes de daño en área ya mencionábamos a Farsha y también a esta Ive nos puede sorprender con algo más la escuadra de Warriors pero no al final van a ir por un Kufra de tercera opción los chicos de Real Star y es por mí están pensando están pensando mucho más o menos como para dónde pueden ir sobre todo porque ahora Bay Bay terminó piqueando a Ángela que últimamente está saliendo bastante de primer pique lo hemos visto lo hemos visto a Cano directamente en las partidas anteriores ahora baneo directamente de Kadita ahí Loki lo dijo y la terminan baneando por ahí pueden como que obligar quieran o no el pique inclusive de Farsha o inclusive por ahí también el de Ive pero creo que no se quieren arriesgar directamente por ahí a tener que sacar estos piques quitan el Focus para el otro lado baneo también ahí de Cloud sobre todo lo más probable es que quieran sacar inclusive si es que Ángela no va a terminar recorriendo por ahí inclusive lo pueden llevar en línea media ya lo hemos visto hace poco inclusive por ahí flexear con el pique directamente de Ive no en línea media pero pues del otro lado Real Stars respondiendo directamente con el baneo de Batsia ojito Batsia en jungla ahora lo hemos visto ya salir varias veces pero yo creo que Batsia también es un pique muy complicado de llevar recordemos que Batsia cuando pues termina iniciando muchas veces lo hacen festivamente y si es que del otro lado lo hemos visto las semanas pasadas también no terminas teniendo una Ive Batsia no va a poder salir termina cayendo dentro de la ulti de esta heroína y pues se vuelve como que más complejo por ahí el tema del iniciador que va a terminar baneando tiene por ahí que pensar muchísimo al equipo de Warriors se va a enfocar tal vez otro baneo de Mago o inclusive otro baneo de ADC que la verdad por el momento pues iba justo comentar el tema del baneo inclusive pues no ahí de 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 Kerry porque falta sí o sí aguante por parte del equipo de Warriors creo yo pero pues pick ahora del equipo de Real Stars en manos de Adrian o de Chan no sé si van a querer asegurar tanto línea de oro inclusive porque del otro lado ya sabes que tienes una 1-1 o por ahí de una vez asegurar el pick de Mago por parte del equipo de Real Stars para ambos tanto para Adrian como para Chan tiene varias opciones y pues está complicada creo la partida para cualquiera de los dos equipos sí es sí es milita vamos a ver de pronto cómo lo puede manejar por parte del equipo de Warriors tiene una ángela entonces por decirlo así potencializa todos los picks que alcanza a seleccionar ganando algo más de vida dura más en las peleas en equipo y puede sí o sí poder desbloquear lo que es su último para poder aportar en esta ocasión llevándose la composición insana dos supports y un tanque en el área de la jungla ya lo veníamos hablando se está llevando directamente lo que es una ángela más que todo de Mago no de support y en esta ocasión a Ginky que es Flory se lleva lo que es el Rummer bye bye con la ángela en la línea de mí van a tener regeneración pero hasta en las medias en todo lugar van a tener directamente mucha regeneración y por si fuera poco un high loss en el área de la jungla va a ser difícil poderlo contrarrestar teniendo en cuenta la obligación para poderse hacer tanta corta cura tanta aventuración contra el equipo de Warriors Team necesitan algo más de relentización algo más de control lo hacen con el Valir muy buen pick de verdad que es bastante interesante por parte del equipo de lo que es en esta ocasión Real Stars Esports con lo que es Chan vamos a ver cómo le puede manejar en esta ocasión recuerden muchachos las predicciones que ustedes pueden votar por su equipo favorito hashtag WRS para el equipo de Warriors también tenemos hashtag RSE para el equipo de Real Stars Esports pueden ustedes apoyar a sus equipos y que también puedan ellos después de ver las partidas en repetición puedan mirar ve este muchacho me alcanzó a apoyar qué bonito apoyo me alcanzan a dar y se motiven es bonito también ver ese grandes comentarios que siempre sea cual sea el resultado ustedes van a estar siempre presentes con mis compañeros alcanzamos a coincidir de que el equipo de lo que es Real Stars va a ganar esta partida es más fuerte está mejor posicionada la tabla de posiciones nos ha demostrado la verdad al menos personalmente ha demostrado muy buen nivel de juego durante el campo de batalla grandes jugadores individual y en lo colectivo tienen muchas cosas que demostrar sé que esta partida va a ser bastante interesante la composición del equipo de Guardia Sim está peligrosa Lucky así que vámonos ya sin más preámbulos a la partida segunda de la semana número 4 y que arranque esto porque estamos estamos muy emocionados de compartir aquí con nosotros en el micrófono su estimado Lucky que también nos alcanza a castear con el corazón en esta tarde así es mi estimado de te arrancamos con esta partida directamente ya es el segundo el segundo enfrentamiento directamente del día sábado pero vamos a ver quién puede terminar ganando este primer mapa chicos ahora escuadra de Warriors Team que se encuentra en la parte inferior izquierda facción azul y a la facción roja los chicos de Real Star y Sport ya estamos viendo directamente no a Chan Air cuidado la parte de abajo va a ir en contra de Chim al parecer se están lanzando mientras tanto Chim sabe que huele a peligro por aquí y no se puede extender mucho que digamos así que mejor desistimos y nos retiramos ¿no? mientras esto ocurre directamente vemos también que Erwin sigue y se mantiene ¿no? jugando también alrededor de Chan mientras tanto la escuadra de Warriors siguen en la parte superior quieren ir directamente contra de Beatrix y Adriane cuidado que puede terminar cayendo aquí mientras tanto tiene que jugar bajo torre también Adriane está llegando la artillería pesada está llegando los refuerzos por parte de la escuadra de Real Star y Sport también van a esperar creo yo a que alguien se asome por aquí para poder responder ante la agresividad mientras que Shing en la parte de abajo está enfrentando en contra de Mike pero es un granos ¿no? te va a terminar resistiendo cualquier barbaridad de daño recién nivel 3 para Chan y también para Erwin así que pues no va a haber tanto compromiso de por medio bye bye por su lado está tranquilo en la línea central ahora los que quieren conseguir recursos directamente son los chicos de Real Star y Sport pero no encuentran absolutamente nada todavía 0 a 0 en el marcador minuto 2 de partida y parece que vamos a ver quizás el enfrentamiento alrededor de esta primera de octubre la verdad que sí vienen a ponerle muchísima presión por abajo en la zona inferior a Shin dejan por ahí Solange limpiando la línea entra por ahí Pris Fran directamente esperando por ahí las órdenes inclusive que buena entrada de Erwin empieza a controlar ulti por parte de Fran abandonan esta tortuga se termina reiniciando el focus directo Shin lo mandan a mimir directamente el focus también del equipo de Real Stars pero es complicado sobre todo porque el combo es el de la ulti de Angela con el Ailo yo creo que este foco la regeneración por el momento no lo pudo dar cómodamente todavía estamos en el early 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 de la partida Heidon Bush aprovechando que el equipo de Warriors retrocede y pues se termina llevando por el momento la primera tortuga de la tierra del amanecer junto con la primera sangre de esta partida Prince Frank que tiene que seguir directamente con el farmeo ya muy ahí aturdido en la zona media lanza la ulti retrocede retrocede porque ya sabe lo que puede lograr este Ailo si tiene por ahí un poco de backdama Shagin es lanzando por ahí la primera segunda habilidad por ahí con el stun con la curación Chan llevándose por ahí el líder Wonder en línea de medio fastidiando a Eldian que parpadee en el momento en el momento exacto para poder salir del asedio Prince Frank que termina llevando junto con a Ginky y con Lucas vamos a ver termina entrando parpadee que buena entrada directamente Derwin que tiene que retroceder el desgaste el desgaste por parte del equipo de Warriors que simplemente retrocede le activan la ulti por ahí a 1-1 pero que no conecta no ejerce tanto el daño por ahí el focus directamente contraataque directo del equipo de Ria de Stars Prince Frank muy tocado curación por parte de Warriors pero no aguanta tanto asedio del equipo de Ria de Stars otra kill otra kill generada en contra de Warriors y si o si siempre llega gracias a que Warriors termina prácticamente comprendiendo el tema del desgaste de sus habilidades ahí es cuando Ria de Stars espera simplemente un momento y da la contra el contraataque directo y prácticamente Warriors termina en bandeja tendido para que Real Stars solamente vaya ejerza la presión y se lleve un par de kills por el momento 2 a 1 el marcador chicos ya vamos a ver por ahora pues un Real Stars que por el momento va llevando muy bien el tema del focus el tema del desgaste Hydon Bush super tranquilo Mike en la zona inferior y ya todos se mueven porque salió la siguiente tortuguita así es así es decimado amiguita distracción ahora por aquí cerquita la tortuga llevándose aquí el daño el último puede Irwin asegurando por aquí también lo que es abajo quito con la tortuga a ver quién la puede intentar asegurarse la lleva Hydon Bush está en problemas freeze Frank que no puede salir de la captura viene el daño Hydon Bush mandando acostar temprano directamente a la guagua en la línea superior nada que pueda realizar rescatar en esta partida los picks del equipo de Real Stars están dando mejor composición mejor ganqueo y por parte también de la composición bajo la torre no hay nada que pueda realizar tienen los support no hay como defenderse de esta situación bye bye con la ángela game kicks con lo que es la florín arriesguan demasiado se pensaba directamente que podía tener algo qué buen salto de Irwin hágame el favor aplaudiendo pero se mueve bajo torre alcanzando asegurar la baja finalmente Real Stars pero en el intercambio muriendo Irwin la primera bajas para el equipo de Warriors sin por un momento tiro para quitarme lo que la última nota Prisfran algo de pronto arriesgada bastante no tan efectiva como quisiera el equipo de Warriors pero por lo pronto tiene que regresar aprovecha muy bien el trabajo en equipo por parte del equipo de Real Stars esports teniendo en cuenta las buenas iniciaciones que puede llegar a conseguir tanto con el Kufra tanto también con la Joy recordemos que también tiene anti-CC tiene como tal esta inmunidad y daño explosivo con sus dash poco a poco sigue trabajando en una buena estrategia el equipo de Real Star a ver cómo lo puede conseguir ahora viene la invasión cerquita le fallaba por aquí el último el último dash para la Joy en manos de Jadon que se lo lleva a la línea de la jungla y viene ahora en boda destruyendo otra torre más 14 segundos para que salga el siguiente objetivo compartido viene a desbloquear muy bien lo que la última nos dejó en buena a ver si a pronto lo puede generar no señores no se quiere arriesgar decide algo más de farmeo el equipo de Warriors para nada le conviene buscar TF el equipo de Real Star con más con más de aproximadamente 5k de hora a favor sobre lo que es el equipo de Warriors no es tan buena idea generar TF sumado porque teniendo en cuenta que el equipo de Real Star tiene picks con tanta movilidad y más oro no hay muchas probabilidades de ganar las peleas si directamente todos los se está llevando el escuadr de Real Star y Sport absolutamente todo las torres las tortugas hasta el momento y cuidado porque se lo van a terminar llevando la vida también de a Winkies poco le importó a Heron Bars entrar bajo estructura pero mientras tanto vamos a ver si van a ir en contra de Free Flans al parecer lo van a terminar matando mira todo el daño que tiene y que genera la escuadr de Real Star y Sport pero mientras tanto por la parte trasera Ariotex también quiere terminar interroto pero no puede hacer absolutamente nada la escuadr de Warriors está bajo la lona están siendo muy controlados y les está asfixiando de manera en la cual Warriors no sabe qué hacer en esta instancia de partida recién es minuto 8 chicos recién minuto 8 y ya Warriors team está tratando de que esto termine de una vez en la vez mientras tanto por aquí la regeneración no va a estar comisiendo no se compromete demasiado cuidado Chil se va a terminar salvando a Irwin que trata de aguantar una barbaridad pero lo van a terminar indiquilando ahí está Lucas se va a terminar llevando la mejor parte Iron Bass se va a terminar llevando el kill en contra de Chil y esto todavía continúa porque van a matar con un asignato doble este Iron Bass es perfecto lo que está haciendo con esta joy y ahora a retroceder los chicos de Real Estate y Sport que llevan un marcador de 11 a 12 y estos 8 limpos de partida una diferencia en el oro total de prácticamente 7k y aparte que se va a terminar llevando la torre la torre va a caer sí un más ahí está se va a terminar llevando Adrian así que pues con esto ya milita da prácticamente como que un resultado se podría decir de un más del 70% a favor de la escuadra de Real Estate y Sport por como va el juego pero el detalle es que Water State lo puede terminar volteando un error o una sola extensión de la escuadra de Real Estate y Sport espero que ya haya solucionado podría ser todo igual no lo podría voltear quizás ahora recordemos que 25 segundos va a salir a el Lord ya que está justamente la repetición que se metieron bajo torre no les interesó absolutamente nada muy fuerte y muy potente la escuadra de Real Estate y Sport y otra vez la repetición donde veíamos que Jairo Bass hacía lo que quería aquí pero lamentablemente pues bueno Erwin que termina perdiendo la vida en el intercambio sin y a Ginkis va a querer pelear en la parte superior vamos a ver posiblemente pero el Lord acaba de aparecer y creo yo que la escuadra de Real Estate por Milita va a querer capitalizar este primer Lord del juego se arriesgaron yo creo trayendo por ahí dos supports creo yo si bien ambos supports funcionan también muy bien de daño no se pueden acercar lo suficiente depende mucho también del front en el cual solamente Prince Frank es el único que puede otorgar este front por el momento el desgaste también va a manos directamente de Shin pero digamos que Shin tampoco te está aportando el aguante de por sí que necesita necesita un focus totalmente específico y pues no lo está logrando no lo está consiguiendo Warriors y se nota mucho Real Estate sabe que tenía prácticamente que apretarlos desde Lerly no soltarlos por ahí el focus directamente lo hizo en contra de Shin quitarle Lerly completamente al Dairo va a 0-2-1 y no lo ha dejado crecer no lo va a dejar salir adelante de ninguna manera por el momento pues 11 a 2 el marcador y para mí también el pick clave en esta partida es el pick de Chang cualquier iniciación que quiera hacer Prince Frank directamente con la ulti Chang lo va a poder controlar con su segunda habilidad entonces creo yo que Real Stars pensó muy bien cómo cómo salir adelante con esta partida ok combatimos por ahí el tema de la regeneración cortando la iniciación ahí directamente Hydon Bush entrando a fastidiar directamente Focus hacia Lucas lo que desgasta por ahí Hydon Bush se lleva primer inhibidor termina entrando prácticamente Focus directamente al nexo y esto se puede acabar en cualquier momento el equipo de Real Stars que entra y que ya prácticamente tumba las fuerzas de la casa de Warriors por el momento por ahí también entrando todos los niños fastidiar directamente a Mike por ahí a Ginkyu lanzando la habilidad la segunda para poder mantenerlos en la zona trasera Erwin quiere entrar muy bien y por ahí se va a ir llevando el inhibidor también de la zona superior Hydon Bush señores lo que pega está Joy en este momento y totalmente intercambio de tres inhibidores mientras que por ahí pues el equipo de Warriors tiene que defender pero con todo Erwin también lanzando por ahí la primera habilidad se va allí a mimir ya son cinco contra cuatro y definitivamente aquí se va a querer acabar todo con sus directamente señores todo al resto por parte de Adrian todo al resto y esto ya es primer punto para el equipo de Real Stars Esports en un grandioso versus contra Warriors los minimizó desde el inicio la estrategia del doble support del equipo de Warriors no surtió efecto en esta partida así es mi estimada Milita y bueno a tener en cuenta que no es que Angela y Florin no alcancen a aportar mucho en las peleas en equipo si tienen buena resistencia pero creo que acá el inconveniente y uno de los errores algo que hay que destacar es no banear a Joy dejar libre a Joy por eso se banea por eso no se deja libre porque es un pick que tiene tanto escalamiento de daño tan rápido tan desde el early game ya alcanza con bastante dash en la tortuga te desgasta demasiado y si no te mata alcanza también a tener posicionamiento para que sus compañeros puedan finalmente asegurar lo que es la kill y este crecimiento no lo puede parar el equipo de Hayden Bush pensé que se podrían intentar llevar o sea si se iban a llevar directamente a Bye Bye con la Angela en el área de Mid y cabemos como alcanza explotar Hayden Bush tenía demasiado daño era ya exagerado el daño que ya tenía en manos de la Joy si se iban a llevar a Angela en la línea de Mid podrían intentar no llevarse a Florin ya no necesitaban tanta regeneración si es que se puede ser así sino algo más de control con un Kaya Kaya estaba disponible también para poderlo asegurar y también para frenar a la Joy para frenar inclusive también al Valir que en alguna ocasión se podría realizar inclusive con una entrada de Erwin poder llevarse también la baja bajo las torres y los inhibidores inclusive el Nexo pero en esta ocasión carecen de control y en esta oportunidad el equipo de Warriors pierde y Real Star alcanza a asegurar al menos un punto en la tabla de posiciones todavía no hay nada dicho todavía falta otra partida más un punto que se va a debatir entre el equipo de Warriors y el equipo de Real Star quien se lo puede llevar cualquiera pero como están las cosas anímicamente siento yo que el equipo de Real Star está mucho más fuerte y bueno vamos también acertando en la predicción Laki ha sido embezimado el detalle también aquí es la primera partida si fue aplastante cómo pasará la segunda y ahí justamente estamos viendo las estadísticas no es el head to head directamente pero es una de las estadísticas generales de cómo termina el juego estaba interesante el pick de Lailos que ya se ha visto pero el detalle es que justamente la escuadra de Real Star y Spawn no lo dejó ni quiera respirar siento yo que también el tema de que ellos hayan tenido la facultad de jugar alrededor de una estrategia más a lo defensivo siento yo la escuadra de Warriors no le sale entonces al saber esta información los chicos de Real se le lanzaron con todo y ni siquiera le dieron tiempo ni espacio como menciono así que pues bueno aquí justamente estamos viendo la experiencia y justamente también a Bye Bye en la línea del medio que no lo fue también que digamos si bien es cierto que alguna One One también los chicos de Warriors pero el detalle es que no fue creo que el mejor pick Adrian con un marcador de 3-0-4 termina este enfrentamiento muy rápido en realidad militar una partida en la cual pues solamente necesitaban presionar presionar y lo hicieron bastante bien así que vamos a ver con que estos proyectos nos salen con el MVP también en este enfrentamiento y si justamente como mencionaba Bañar a Joy creo que es una prioridad y se les fue de las manos a la escuadra de Warriors definitivamente ahí podemos ver el MVP de la partida Haydon Bush con Joy en jungla directamente KDA 7-0-5 participaciones en las kills de 86% el oro por minuto 852 el porcentaje de daño general 33% de la partida